¿Listo? Muy buenos días a todos y todas. Siendo las 9.23 horas del día 25 de noviembre de 2021, se ha iniciado la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Señor presidente, hay quórum 10 de 11. Muchísimas gracias, secretario. Comentarles que nuestra compañera regidora Susana se encuentra en el comité de requisiciones, por tal motivo no pudo estar presente. Existiendo quórums, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Sigue la hora nueve y tres. Con su permiso, señor presidente. Señor presidente, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, análisis de tarifas para el tianguis navideño 2021. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, análisis de tarifas para el tianguis navideño 2021. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, regidora. Gracias, ciudadano presidente. Muy buenos días a todos, compañeros. El punto a tratar el día de hoy es la aprobación para la instalación del costo del tianguis navideño. Para los próximos días 22, 23 y 24. La información que tenemos es que en años pasados, por el tema de la contingencia con la pandemia COVID-19, se cobró 50 pesos y la propuesta de este año son 60 pesos, consolidándonos, aunque ya se activó la economía, ya podemos salir a trabajar, hay que ser considerados y no hacer un aumento considerable para que… En apoyo también a las familias y a los tianguistas que se van a instalar. Como referencia, el tiangui se cobra por metro esa cantidad, son por los tres días y el 25 no se cobra, el 25 es para levantarse. Entonces, regularmente se instalan 22, 23 y el 25 todavía hay venta, pero ya lo decide cada quien hasta el momento que se quiera levantar. Así es. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, regidora. Quiero comentarles el histórico, el importe que se cobró en años anteriores, 2017, 30 pesos, 2018, 40 pesos, 2019, 50 pesos, 2020, que fue el año de pandemia, se respetó 50 pesos, que fue el año pasado se mantuvo. Y este año lo que proponemos para seguir de acuerdo a lo que se llevaba el histórico es aumentarle a 60 pesos, ahorita pues en virtud de que la economía está fluyendo un poco mejor, que la pandemia nos está permitiendo ya regresar de una forma, de una nueva normalidad, regresar a las actividades económicas, para no subirle mucho. Igual la propuesta es 60 pesos y de acuerdo el orden para acomodar, que nos mandan de padrón licencias, voy a dar lectura, es acomodar a los comerciantes, será primero personas con discapacidad física, segundo comerciantes con tarjeta de tianguis, tercero comerciantes eventuales que trabajen dentro del tianguis, cuarto comerciantes del municipio que no cuentan con permiso para trabajar dentro del tianguis regular de los jueves, sábados o domingos. El importe estimado, como bien mencionamos, será de 60 pesos. Adelante, regidora. Un referente muy importante es el de la ley de ingresos, se tiene autorizado como mínimo el cobro de 47 pesos con 24 centavos, el máximo 92 pesos con 11 centavos. Es el punto a tratar en referencia a cuál es el margen que tenemos para cobrar esta cantidad. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta, compañeros? Adelante, regidor. Bueno, me surgen unas dudas, no sé si tengamos el dato, por ejemplo, cuántos son los puestos o cuántos metros se van a comercializar. Por ejemplo, si lo damos a 50 pesos, ¿a cuánto es la estimación de la recaudación que esperamos tener? Si fuera a 60 pesos, ¿a cuánto ascendería esa recaudación, no? Esto en virtud de también, yo creo que se debería definir, no sé si en esta comisión o en otra, la amplitud de los puestos, no? Porque anterior, el año pasado, se pusieron puestos de 3 metros y con uno de… no, 3… 3 por 2. 3 por 2, sí, pero los medimos lineales, ¿no? O sea, se cobran lineales porque todos son de 2 de fondo. Y se dejaba uno, uno vacío, ¿no? Ah, bueno, esa era la… pero se contabilizó. Yo hablando del tema, de lo que… relacionándolo a la tarifa, ¿no? No me quiero ir al tema de la contingencia ni de la sana distancia, sino a la tarifa. Si no se va a dejar ese metro y se va a dar amplitud a los puestos, Entonces, la recaudación comparada con el año pasado sería muy similar porque venderíamos más metros. No sé si me explique, ¿no? O sea, yo mi punto, para aterrizarlo, mi punto es, por ser todavía un año atípico o irregular, que se pudiera congelar este año la tarifa a 50 pesos, en virtud de que también el presupuesto de ingresos y de egresos del 2021 está en un balance que hemos visto también en las pasadas comisiones, pero que se viera la opción de aumentar los metros a comercializar, ¿no? Para poder compensar ese punto de equilibrio. No sé si me di a entender. Gracias, regidor. Comentarle que, bueno, el año pasado no se respetó el metro que está mencionando, era un pedacito solamente que se dejaba, algunos creo que ni eso dejaban, y ponían un plástico para separar, también por el miedo ocasionado por la pandemia. Este tema se trató en la mesa de salud. Sí, los puestos eran de tres por dos, es lo que revisó la mesa de salud. Se va a dejar un metro entre cada puesto mínimo, es lo que vamos a solicitar que se respete, un metro por cada puesto. Sí, se está buscando la estrategia para una ampliación en cuanto a la distancia. Es cierto que el año pasado se pusieron menos puestos, regidor, pero usted recordará que la pandemia estaba a todo lo que daba, lo cual pues no es el caso en este momento. Yo le aseguro que ahora va a regresar la participación, arriba del 90 por cierto, si no es que al 100 de lo que años anteriores, como el 2019, había tianguistas que solicitaban un espacio. Bueno, se vio la forma de hacer la ampliación, la ampliación se está revisando por parte de Parón de Licencias, para hacer la ampliación desde la plazita Hidalgo, la plaza Hidalgo, usarla y hacer la L por la calle Morelos, como vamos a dejar un metro más para que alcancen todos los puestos que normalmente se solicitaban nuevamente a ponerse. El tema de la recaudación, bueno, ya va un año que no se aumenta, no se está aumentando mucho, se están aumentando 10 pesos, lo cual, y dado que la economía está avanzando, creo que dentro de nuestra responsabilidad como gobierno y viendo el tema de la recaudación del próximo año, creo que es lo más adecuado, regidor, no entrarle… creo que dejarlo igual ya no sería responsable por parte de este gobierno, ya que no estamos en las mismas condiciones que hace un año. ¿Puedo hacer otra propuesta? Sí, adelante. Ah, entonces yo lo que propondría es, en virtud de que se va a dividir también la repartición, que podamos cobrar diferenciado a los que son comerciantes con tarjeta, que todo el año pagan, que en verdad… El tema del tianguis navideño es que hay mucho oportunismo, de personas que incluso no son de Tepa y que llegan y se les ha dado históricamente prioridad, aunque no lo queramos ver. Pero la prioridad va a ser para nuestros comerciantes, ¿eh? Sí, en ese sentido que se les pueda cobrar a los de tarjeta, a los de discapacidad los 50 pesos y a los de sin tarjeta y los de sin permiso los 60 pesos, o sea, que podamos hasta crear, se puede hablar de un programa de lealtad, ¿no?, con nuestros comerciantes que han estado todo el año aportando y que todo el año se les cobra, siempre y cuando estén al corriente, siempre y cuando cumplan ciertos supuestos, yo estoy de acuerdo, o aquellos que han pagado sin atrasarse, ¿no?, que se les pueda cobrar diferenciado. Este te lo comento con causa de decir, son las discusiones que siempre se dan, pues, ¿no?, de que todo el año están pagando, 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 pagando y luego, por ejemplo, muchos tienen cuatro metros en su tarjeta y ahorita nada más se les va a dejar tres. Yo no la creía, pero cuando me involucré, sí se vende menos cuando tienes menos metros porque no tienes espacio para mostrar, ¿sí me explico? O sea, no tienes como para exhibir producto, entonces, aunque lo tengas ahí en las cajas, no se vende igual, si es una lógica del mercado, ¿no? Pero bueno, esa es mi propuesta de que se pudiera este año dejar el precio de 50 pesos y se haga ya el presupuesto para el próximo año ya que está corriendo, me imagino el ejercicio, ¿no? Pero bueno, mi propuesta. Muchas gracias, regidor. Solicito la autorización de todos para darle el uso de la voz al encargado de Hacienda y Patrimonio. ¿Están de acuerdo? Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Bueno, nada más dos connotaciones. De acuerdo a lo que señala la ley de ingresos, se cobra por metro cuadrado, no por metro lineal. En este caso, si es tres por dos, serían seis metros lo que estarían pagando. La diferenciación que menciona el regidor se hace año con año. A los tianguistas que están en corriente de sus pagos y a la gente TEPA, se les cobra una cuota, por ejemplo, 50 pesos. Y a los externos se les cobra 20 pesos más, se están pagando 70 pesos. La propuesta que se hace ahorita de cobrarle 60 pesos realmente no representa mucho el incremento, tampoco en la recaudación. Sin embargo, aunque tenemos un equilibrio sano ahorita en cuanto a ingresos y gastos, estuvimos revisando estos días conjunto con el área de ingresos, traemos pagos pendientes por 15 millones de pesos a proveedores, de requisiciones que están en tránsito y están en cuentas por pagar que no han llegado a la tesorería. Traemos un flujo ahorita de 20 millones de pesos en ingresos, ya en bancos. Traemos un diferencial a favor de 5 millones. Que si bien no se da la recaudación de diciembre, como quisiéramos, pues sí entraríamos a lo mejor en una problemática para cubrir los gastos del mes de diciembre. En el caso que siga la tendencia como estamos hasta ahorita. Por eso es importante considerar que se cobran los 60 pesos a los tianguistas. Realmente no, comparados, ya son dos años que se cobran 50 pesos, este tercer año son 10 pesos, que a lo mejor no representa mucho el incremento. Entonces, esa es mi postura. Lo que ahorita los regidores señalan, nada más si quería comentar la situación financiera que tenemos ahorita en cuanto a recursos propios, nada más. Muchas gracias, Tacho. Bueno, comentarles que la propuesta de incrementar solamente 60 pesos se está haciendo con mucha responsabilidad por los temas que ya mencionó el tesorero, son temas que ya se revisaron, que ya se discutieron y en vista de que la propuesta sea también en beneficio de la ciudadanía, por eso se está haciendo solamente el incremento a 60 pesos y por una responsabilidad también que tiene este gobierno municipal. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Tacho, nada más preguntarte, entonces será 60 pesos para los tianguistas de la ciudad y los que están afiliados o constantemente pagando y se les aumenta 20 pesos más a los que no están constante en el comercio navideño o que no tienen su tarjeta y los que son nuevos? En este caso, a los tianguistas como tales que traen su tarjeta y van a corriente a sus pagos, se les cobra una cuota. Y a los que vienen de fuera o que nada más se ponen como de señal del regidor por oportunidad, se les cobra 20 pesos más. Por metro. Por metro cuadrado. Entonces, si va a ser así como lo que estaba diciendo. Sí, así es, es correcto. En el navideño nada más, así es, es correcto. Los demás se respetan lo que dice la ley de ingresos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, regidora. Buenos días. Solamente preguntar con el incremento que se va a hacer por la Plaza Hidalgo. ¿Cuántos puestos más va a haber? Gracias, regidora. No es que sean puestos de más, regidora. Es por el recorte de espacio que se va a hacer por la Morelos. Por eso digo que estimamos tratar de llegar al 100% de los puestos que ya se ponían antes regularmente del histórico del 2019 para atrás. En el 2020 es cierto que se pusieron menos puestos por lo mismo de la pandemia. Ahora lo que buscamos es que regrese a los puestos que se ponían normalmente. Si hay un incremento, pues va a ser de muy, o sea, contados puestos en realidad. Lo que se está buscando con esta medida es que se puedan poner todos otra vez por el recorte de espacio, para dejar más espacio por la Morelos, no dar menos puestos, sino pasarlos en una especie de L por el parque para que poder considerar a lo mejor la misma cantidad de puestos que en el año 2019. Muy bien. Gracias, presidente. De nada. Adelante, regidor. Sí, presidente. Nada más, ¿cuál sería la mecánica para el acomodo del tianguis? Dicen que en primer lugar lo que son las personas con discapacidad y los subsecuentes. ¿Dónde inicia el tianguis? ¿Dónde van a ubicar a estas personas? Claro, regidor. Bueno, creo que es un tema para la comisión de la regidora. Hoy voy a decir el comentario de lo que se vio en la mesa de salud, pero es un tema para la comisión de… preside la regidora de tianguis y mercados y promociona el desarrollo económico, donde pueda a lo mejor dar un informe de exactamente todo, como está preguntando el regidor, ya que ese tema lo está trabajando actualmente, padrón en licencias. El tema para ver el costo, el costo del día de hoy es porque mañana inician ya con estos trabajos. Entonces, yo creo que en la primera sesión de la comisión que preside la regidora de promociona el desarrollo económico, podemos a lo mejor ver un informe y quizás hasta un croquis del acomodo de los puestos, si bien lo ven. Gracias, presidente. De nada. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Presidente, nada más entonces con la anotación que hace Tacho, que son 20 pesos más. Pero eso es… ¿Mande Tacho? Eso es un criterio que se toma para de alguna manera ser leales con la gente. Pero eso es en automático, ¿no? ¿Está en la ley? Sí. La ley nos marca hasta 90 pesos. ¿De aumento? No, el cobro. Ah, no, sí. No, sí, yo estoy de acuerdo… ¿No para los 80 pesos, 10 pesos? Yo estoy de acuerdo en el pago de 60 pesos por metro, pero que se ponga en el punto que 20 pesos más será a las personas que no… Lo que tú comentaste, pues, porque eso no está propuesto. Sin problema. Es un acuerdo de comisión. Ok, eso lo ocupamos… De todas formas se hace, ¿no, Tacho? Lo hacemos… Ah, sí. Es de más, pues, pero lo podemos hacer. No, no, sin problema. Yo pensé que no se ponía. Entonces, si ya están, ustedes lo manejan por costumbre ya al aumentar 20 pesos, pero esos 20 pesos salen de acuerdo a una propuesta propia o es… Si nos vamos al histórico, ha sido siempre… 20 pesos más. Desde que yo me acuerdo, siempre se les cobra 20 pesos más a los de afuera en relación a los cobros que se hacen a los locales. Yo creo que sí, presidente, que quede… Que esta comisión aprueba que son 20 pesos más a los comerciantes que no están inscritos en el padrón y en ese, en el tianguis y eso, para dejar un precedente, pues, porque entonces esto que se venía haciendo de los 20 pesos, pues, ha sido por costumbre y no porque haya estado documentado. Gracias, regidor. Tacho, una pregunta. ¿Son 20 pesos por metro o por puesto? 20 pesos por metro cuadrado. 20 pesos por metro. Entonces, para las personas que no estén normalmente en el tianguis, serán 20 pesos más por metro cuadrado por día. Es correcto. O sea, por puestos estamos hablando de 120 pesos por día, extras. Promedio por día, sí, es correcto. Muy bien. ¿Es correcto, regidor? Sí. Entonces, sería agregar a la propuesta el importe estimado a pagar el espacio será de 60 pesos por metro cuadrado por día a las personas con discapacidad física, comerciantes con tarjeta del tianguis. Los comerciantes eventuales están también regularmente, Tacho, no. Es que los eventuales es esa parte… Entonces, nada más es a las personas, comerciantes con tarjeta del tianguis y con discapacidad, se les da la preferencia de 60 pesos y a los comerciantes eventuales y comerciantes del municipio que no cuenten con permiso para trabajar dentro del tianguis, se les va a cobrar 80 pesos o 20 pesos más de la tarifa, para que quede claro que es el… 20 pesos más de la tarifa acordada, que son 80 pesos. ¿Es correcto, regidor? Muy bien, muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el punto mencionado, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. El punto se aprueba con nueve a favor y una abstención. ¿Pasamos al siguiente punto, secretario? Claro, claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún punto vario a tratar? Adelante, regidor. Más que un acuerdo es comentar que en días pasados hemos estado aprobando algunas reprogramaciones y me surgió el interés de clavarme en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, aprovechando que aquí está Tacho, y que marca algunos lineamientos, sobre todo ahorita lo platicaba con algunos compañeros, sobre el ingreso extra de los presupuestos, de lo que tenemos presupuestado. Hay un apartado, que es el capítulo dos, que menciona del balance presupuestario sostenible y la responsabilidad hacendaria de los municipios, y de ahí, en el artículo 21, nos dice, los municipios y sus entes públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta ley. Bueno, es una ley muy extensa, pero mi preocupación surge en el artículo 10 y en el 14, porque en el 10 menciona que en materia de servicios personales, las entidades federativas, yo pensaba que no nos aplicaba, por eso leí el artículo anterior, donde dice que nos refiramos a ese artículo, la Asignación Global de Recursos para Servicios Personales, que se apruebe en el presupuesto de egresos, tendrá como límite el producto que resulte de aplicar el monto aprobado del presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3% del crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto, señalado en los criterios generales de política económica. Esto lo menciono porque sé que hay un proyecto de reestructura personal, de servicios personales, y que hay muchas deficiencias, sobre todo en los temas de seguridad, de tránsito, de salud, y hay un transitorio donde dice que del año 2018 al 2020 este artículo no aplicaba, pudimos haber crecido el monto en personal, pero en seguridad y en salud, ¿no? Ahora ya estamos limitados incluso en seguridad y en salud. Y el artículo 14, que es el que lo relaciono con los incrementos, dice los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos. O sea, ya nos marca algunos conceptos. No conozco a fondo cómo está construido todo el proyecto de ingresos y de egresos del año 2021, y dentro de estos conceptos que nos dice, bueno, uno es para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos hayan pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución de saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior. Y nos marca en entidades federativas que un nivel de endeudamiento, no tengamos un alto nivel de endeudamiento, se dedique el 30% de ese incremento. Y el remanente para inversión pública productiva a través de un fondo que se constituya para tal efecto con el fin de que los recursos correspondientes se ejercen a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. La creación de un fondo cuyo objetivo será compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. O sea, lo menciono rápido y la pregunta es esa, a ver si estamos considerando esos ingresos o los ingresos de presupuesto que estamos dando no se consideran como excedentes del ingreso, porque los tendríamos que estar dirigiendo a uno de estos conceptos, no al gasto corriente o no a la compra de material. Ahí es una… o sea, la verdad es que soñé con esta ley y por eso me levanté a leerla. No, está bien. Gracias. Regidor, esa se la puedo contestar yo porque todo el tiempo es lo que vemos el pan de cada día con Tacho, que siempre está muy atento a todo eso. Pero adelante, Tacho, por favor. Ok, gracias. Dos partes. El 3% que marca la ley de disciplina financiera, sí se está considerando. En este caso, la cuestión de seguridad pública, hay plantilla ya autorizada en el presupuesto de ingresos, pero que no están cubiertas esas plazas y están como eventuales. Entonces, al pasar a base, no nos genera un incremento realmente al presupuesto, porque ya están presupuestadas. En cuanto a la reestructura, también hay vacantes en lo que es la nómina o la plantilla del personal en todas las áreas y se cubrieran esas vacantes con esa reestructura. Por lo tanto, no nos afectaría con ese 3% y sí es un tema que se está considerando y se está tomando en cuenta. Del otro, los excedentes, y la misma ley señala, del ejercicio inmediato anterior. Quiere decir que al cierre del 31 de diciembre, lo que nos queda en las cuentas bancarias son excedentes. En este caso, esos excedentes de libre disposición se deben destinar a lo que señala la disciplina financiera. Si revisamos los acuerdos de ayuntamiento de este año, 2021, esos excedentes se fueron para infraestructura, tal y como lo señala ahí. En el sistema de alertas, que es el sistema que nos monitorea la cuestión de la deuda, estamos en verde, entonces no caemos en ese supuesto. Si lo estamos monitoreando, tan es así cuando se presentaron esos puntos a sesión de ayuntamiento, en su momento, se presentó lo que señala el sistema de alertas, por lo tanto, se pudo destinar ese recurso para lo que es el asfalto para las pavimentaciones, inclusive el recurso de participaciones se utilizó también para ello, para lo que es la samoforización, se utilizó para el asfalto de realidades, las plazas, todos los presupuestos que ahorita se están utilizando, que fue lo de la glorieta de Rivelino, que fue lo del hospital de Jesús, que fue lo de la plaza de armas, que se va a utilizar para una realidad. O sea, está en los mismos supuestos que señala la ley. Y si los tomamos en cuenta. Estamos hasta el cierre del ejercicio 31 de diciembre. Hasta el cierre se consideran como excedentes. ¿Y ya se programa para el próximo año? ¿A marzo, abril estaría ya disponible o inmediatamente enero? No, yo les presento el informe financiero en cuanto tengamos el cierre contable, que sería más tardar, digo, de acuerdo a la ley, tenemos que entregarlo el 31 de enero, la cuenta pública del cierre, el anual, y en ese momento yo ya estaría en posición de informarles cuántos son esos excedentes. Lo disponible. Así es. Ok, muchas gracias. Esa es la misma pregunta. Gracias, regidor. ¿Algún otro punto a tratar? Muchas gracias. Siendo las 9.50 horas del día 25 de noviembre, se da por clausurada la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Sienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos. Gracias.